Isabel Díaz Ayuso La mascarilla la conservas, porque es una mascarilla insolidaria, de las que daba Ayuso y que atacaba a Illa. Eran demasiado buenas, sí. Eran demasiado buenas. Es que me salió tan cara, porque como que va, iba, la quiero aprovechar todo lo que se puede. Bueno, primera cuestión, ¿cuál es la situación en las farmacias de los test de antígenos? Es decir, ayer hablamos con los que llevan, una empresa de test, Democratest, que además te da un precio fijo para el PCR y tal, y que lo mantienen porque están con muchas clínicas. Pero nos decían que se había multiplicado por cuatro, en dos meses, se había multiplicado por cuatro la demanda. Y entonces, claro, se había producido una falta de esto, porque no esperaban que fuera tan rápido, tampoco que fuera tan contagiosa esta cepa, aunque el efecto no fuera tal. Y entonces, como se había dicho que la Comunidad de Madrid este lunes, o sea, ayer, iba a empezar a tener test en las farmacias, ¿cómo está la llegada de ese material? En realidad, hoy ya está en la mayoría de las farmacias a disposición de los ciudadanos el test, pero ya seguro, cien por cien en todas, desde mañana. Desde mañana. Entonces, normalmente, ya lo que estamos diciendo es mañana, para evitar que los ciudadanos hagan desplazamientos innecesarios, pero muchas de ellas ya los tienen y pueden preguntar por ellos. ¿Qué estrategia va a tener? Aparte de esto, digamos que es un anuncio de que hay que precaver, yo comentaba que hace ahora un año, poco más, es cuando intervienen en la Comunidad de Madrid. Y conviene recordarlo, porque nos enfrentamos a la misma cuestión, ¿qué estrategia se hace? ¿Una estrategia de prevención o una estrategia de encierro? Porque al final no hay más. Y en Europa está sucediendo lo mismo, en todos los países cada uno tira por su lado, aquí no hay ninguna coordinación, cada uno, digamos, apela a la responsabilidad de las autoridades locales. Aquí hubo un enfrentamiento, claro, luego además a campaña electoral en Cataluña, que hizo Illa contra Madrid. Se intervino la comunidad, además con números falsos, porque era mentira, todo, pero lo que era verdad eran las elecciones. ¿Cómo se puede recordar aquello y qué experiencias, qué enseñanzas se pueden sacar un año después, cuando estamos ante una situación no grave como aquella, pero que se presenta en muchos medios con la misma gravedad? Bueno, quiero recordar en primer lugar que la Comunidad de Madrid fue la región que despertó al país ante la inacción del gobierno de Sánchez y que decidió cerrar los colegios, como lo hizo también País Vasco, y de esta manera ponernos manos a la obra. Después fuimos la región que levantó dos hospitales públicos, el de IFEMA y después el del Zendal, que es hoy el mejor hospital de pandemias del mundo, el único, de hecho, especializado 100% en pandemias, y junto a un aeropuerto. Hemos puesto en marcha la herramienta de vigía, única en el mundo, que analiza con más precisión que ningún otro lugar la evolución de las aguas residuales y del virus en las mismas, y nos permite hacer estrategias mesuradas para poner el foco allá donde sí que hay más virus y no perjudicar al 100% de la población. Fuimos los que trajimos las mejores mascarillas, los que dijimos que los test de antígenos eran la solución para detectar cuándo el virus está contagiando. En definitiva, hemos sido los que en todo momento hemos estado liderando la situación sanitaria también, porque ahora intenta la izquierda y el gobierno de Sánchez apropiarse de la misma. Hemos sido desde Madrid los que hemos ido directamente contra el virus y no contra la libertad de los ciudadanos. Y esa estrategia es la que hemos mantenido siempre, creemos que es la mejor. A estas alturas no tiene sentido cambiarla, y mucho menos con Omicron, y lo que hemos visto es que el gobierno no tiene un plan, nunca lo ha tenido, no hay Ministerio de Sanidad, no hay nadie al volante, y cuando estaba el señor Illa, en la primera ola, dejó a Madrid la última, arruinando innecesariamente a miles de familias, sin motivos, y después se inventaron una situación de la pandemia que no existía en septiembre y que era solamente para darle alas al ministro Illa en su candidatura en Cataluña. Parece que le tiene que ir mal a Madrid para que uno triunfe en Cataluña. Y eso es lo que hicieron, inventarse una situación infame y cerrar ilegalmente la Comunidad de Madrid, lo que ganamos en los tribunales. Pero bueno, poco con ello, les parecía poco, y siguieron de manera inmisericordia maltratando a la Comunidad de Madrid mediáticamente, como lo siguen haciendo siempre, cuando la situación de la pandemia va mal en otros rincones de España, no pasa nada, pero si es en Madrid ya están los medios de comunicación asustando, azuzando, siempre que hay un problema en un centro de salud, que ya hablaremos de esto, o siempre que hay cualquier situación tiene que ser solo aquí, nos trataron muy mal y de una manera muy insolidaria. La gente de Madrid lo pasó muy mal durante la primera ola, pero ha demostrado ser una sociedad muy responsable, que no necesita la obligación para ser responsable y cumplir, saber lo que tiene que hacer. Y esto es todo lo que ha hecho el Gobierno contra la Comunidad de Madrid. Y la respuesta, pues el 4 de mayo, fue clara. Hay quien no ha cogido del todo el, digamos, el hilo, no se ha hecho eco, porque últimamente es el Partido Popular que, prohibiendo las reuniones del PP de Madrid, se ha puesto en plan Sánchez, mientras el PSOE, porque hay alguna vida inteligente, no mucha, pero algo de vida inteligente hay, yo citaba en la columna del Mundo a Oscar Puente, que dice, hombre, estamos vacunados, hay gente con tres dosis, no vamos a hacer lo mismo, porque es que el efecto no puede ser el mismo, no podemos hacer lo mismo. Pero se ha vuelto a contraponer la vida, no la salud, la vida de las personas y el negocio. Exactamente los mismos términos que hacía Sánchez ya el año pasado. Ha habido un cambio de bandos, ahora le apoya al PSOE un poco, y el PP ahora va de Papa Francisco, es que no entiendo nada. No es exactamente así, lo que ha intentado hacer el PSOE, el socialismo en toda España, y sus socios de Podemos allá donde gobiernan juntos, es primero adueñarse de la bandera de la sanidad porque no la tenían, es decir, fueron comunidades del Partido Popular, como la Comunidad de Madrid, las que sabíamos en todo momento lo que teníamos que ir haciendo con el virus, y ellos no fueron capaces ni de levantar un hospital que funcionara en condiciones. Y entonces intentaron después, cuando nosotros ya empezamos en Madrid a defender la economía, cuando la izquierda intentó adueñarse de la bandera sanitaria, intentando a través de muchos centros de salud, intentando a través de muchas campañas falsas en las redes y en sus medios afines, trasladar el que ellos eran los que protegían la salud, y nosotros desde Madrid éramos unos insensatos, y a mí me han llamado asesina, sepulturera y las campañas de siempre. ¿Y qué están haciendo ahora? Viendo que la clase media y las clases más vulnerables se están literalmente arruinando en España, y que los cierres masivos que han trasladado las comunidades de izquierdas a sus ciudadanos han causado muchísimos destrozos económicos, viendo que ahora mismo los ciudadanos ya están hartos de que no les den soluciones y solamente el cierre por el cierre sea la única, muchas de ellas ahora han dicho, uy, ahora nos toca hablar de la economía y ser nosotros los que nos oponemos a los cierres. Si no fuera por la decisión inequívoca de la Comunidad de Madrid, y firme en todo momento, o hay muchas comunidades autónomas que ahora la conferencia de presidentes de esta semana llevarían otra vez los cierres, pero se ha demostrado que los ciudadanos no aguantan más, que están cumpliendo las normas, que se están confinando, que están con mascarillas, con vacunas, y todavía me hablan de volver a cerrar. Y no pienso desde luego olvidar lo que ha pasado aquí, y es que nos han cerrado de manera masiva, sin alternativa, que han ido contra la economía, e insisto, los ciudadanos no aguantan más, y nosotros en todo momento hemos sabido conjugarlo todo. Y además quiero recordar una cosa, que los cierres masivos no protegen del virus. En Filomena lo vimos, durante Filomena el virus subió en Madrid. Cuando el virus está en todos los rincones, tiene que empezar la responsabilidad individual, allá donde también las administraciones no pueden llegar, y desde luego, entre todos, claro que se puede hacer frente a esto. Y por supuesto con la vacuna, que es lo que ha demostrado ser el mejor remedio. Ahora, en Madrid se había creado, y se vio efectivamente en las elecciones, digamos una especie de movilización de la opinión pública, a favor de la presidenta de la comunidad, porque estaba bajo un ataque, fuego graneado, cuando no puñaladas de su propio partido, de sus varones o varonesillas y tal, sobre todo el gobierno, todo el aparato de la izquierda, etc. Y además, cuando se llevó a una campaña electoral, que fue electrizante cuando usted convocó elecciones anticipadas, en unos términos que han querido que sean parecidos en la comunidad de Castilla y León. Ayer, Alfonso Fernández Mañueco. Lo primero que salió, inmediatamente después de anunciar la convocatoria, fue un tuit suyo que decía, Cuenta conmigo. ¿Cuenta con usted o es Teodoro el que, según otras interpretaciones, el enemigo de Madrid, yo creo que del ser humano y tal, a Zaragoza la hundió? Hay niebla en Zaragoza desde que se celebró el Congreso. ¿No fue usted, verdad, al Congreso? No la invitaron. Bueno, es que no es un activo del PP. Pero hay niebla desde entonces. Está fatal. Y hay gente que interpreta. La verdad es que hay interpretaciones en los medios. Esta convocatoria anticipada de elecciones va a hacer lo mismo que Ayuso en Madrid. Inés Arrimadas dijo ayer, Lo que quiere, esto lo ha hecho Génova, para ver si puede tener una victoria que contraponer a la de Ayuso en Madrid. Aquí da la impresión de que toda la política se hace pensando en Madrid y en Ayuso. Pero en la izquierda y en la derecha. Porque todas las explicaciones, todas, sin excepción, que aparecen hoy, pasan por lo mismo. Primero, ¿cómo ve usted el adelanto electoral, el anuncio? ¿Y cómo cree que va a ser la campaña? Porque hay dos posibilidades. O cuentan con usted, o como en Zaragoza no la llaman. Y al ser la campaña, pues Teodoro y Casado. ¿Qué cree que va a pasar o ha tenido alguna comunicación con Mañueco? La verdad es que yo desconozco el motivo que ha precipitado el adelanto. Sí que tengo claro que el presidente Mañueco ha resistido y ha intentado hasta el final agotar la legislatura con sus socios de gobierno y que en momentos muy difíciles, yo recuerdo algunos durante la pandemia, no le fueron especialmente leales. Y él hubiera tomado muchas decisiones sanitarias diferentes, pero al final estaba en un gobierno de coalición y realmente es que en ellos a veces... La consejera de Salud. Por ejemplo, él hubiera tomado muchas decisiones diferentes, también con temas de la hostelería, me consta. Y bueno, todo esto se le ha complicado mucho, ¿no? Lo que sí tengo claro es que estaré al servicio de mi partido y que cuando quieran, donde quieran, estaré para ayudar a Mañueco en su campaña. La última cuestión y ya os paso el testigo. Visto en perspectiva, se va a plantear un problema que en unas declaraciones a Libertad Digital ha planteado el partido de Abascal. Dice, en Castilla y León, el PP va a tomar conciencia de la realidad, que es que nos va a necesitar. Y ahora, ya no es como tras lo de Madrid, la victoria abrumadora, el acuerdo también previo en el ayuntamiento y antes en la comunidad, y bueno, fue casi un plebiscito y con buen criterio, pues apoyaron, digamos, a cambio de, digamos, de un buen trato. Que es más o menos la política que podemos, si se puede definir así. Pero eso ha cambiado. Ahora Vox quiere entrar en todos los gobiernos que pueda, ya que haga según el mérito de su representación, como es lógico. En Castilla y León, por supuesto en Andalucía, donde se espera una campaña, pues en unos meses, no sé, depende ya de lo que resista Juanma Moreno a las presiones genovesas. Viéndolo desde el punto de vista solo de la representación política y de la crisis de representación. Yo creo que esta convocatoria, aunque esté justificada de mañueco, la verdad es que la clase política de esa región queda fatal. Queda fatal. O sea, ayer Igea estaba, decía, cojones y tal. Aquí la gente habla como en Sálvame. O sea, Casado dice, coño, es una cosa tremenda. Igea dice, cojones, en directo. ¿Qué se han creído? Y resulta que había hablado con mañueco, que mañueco se lo había dicho un rato antes. O sea, que fingían hasta la indignación. Quiere decir que hay una desconfianza tradicional hacia los políticos más acentuada cuando no se sabe muy bien, como usted ha dicho, exactamente por qué ha sido. Hoy da al mundo varias explicaciones. ¿No cree que es natural y que es a medio y largo plazo bueno que Vox entre en todos aquellos gobiernos, digamos, que apoya o cuya mayoría consolida? Que es mucho mejor que se acostumben a responsabilizarse. Recuerdo el otro día, ante el discurso de Rocío Monasterio, que dijo usted, yo es que tengo la responsabilidad de gobernar aquí para todo el mundo. Y por lo tanto, no puede hacer según qué discurso, porque trata de ver a todo. ¿No cree que Vox también está en ese punto ya de maduración, después de dos años de presencia pública ya importante, y más que va a tener, al parecer, de integrarse en los gobiernos? A ver, por partes. Yo creo que los gobiernos, cuando son de un solo color, claro que voy a decir yo, son magníficos, porque en mi caso funcionan con mucha más precisión, con más celeridad, porque al final, si yo decido poner en marcha cualquier plan y tienen que ver la Consejería de Sanidad con la Economía, van juntas. Entonces, cuando yo he vivido un gobierno en coalición, créanme que ha sido un verdadero obstáculo constante para cada decisión que teníamos que tomar. Entonces, yo creo que los gobiernos en libertad, cuando tienen una misma narrativa, funcionan mejor, son más precisos, son más eficaces. Pero la aritmética parlamentaria es la que es. Entonces, los ciudadanos te dicen, quiero que gobiernes o solo, o con apellidos, o a partes iguales. ¿Qué hacemos nosotros en Madrid? Tenemos una amplísima mayoría que nos permite gobernar en esa libertad y necesito, por parte de Vox, lo mismo que por el resto de los grupos de la izquierda, y es que no voten en contra de nuestras decisiones. Pero, aunque yo no lo necesitara ni siquiera, es decir, yo necesito las abstenciones de Vox, no necesito gobernar con ellos. Sí que quiero que los votantes de Vox se sientan representados en mi gobierno. Y por eso yo busco el entendimiento más allá de la simple abstención. Y estamos juntos en algunas decisiones importantes que son muy buenas para Madrid. ¿Los presupuestos se puede decir que se van a probar? Pues ojalá que sí, mañana lo sabremos. Pero nosotros llevamos bajadas de impuestos muy importantes en el IRPF, que ya se aplicaría en el 2022. Una bajada histórica de medio punto en todos los tramos del IRPF. La supresión de todos los impuestos propios, de manera que la Comunidad de Madrid se va a convertir en la única en España que no los tiene y que no vamos a hacer ingeniería fiscal con el bolsillo del autónomo, que es la persona que realmente se presenta a una oposición cada día de su vida y que está siendo, francamente, maltratado. Por cierto, autónomos a los que le suben ahora las cuotas nuevamente el año que viene como los sueldos del gobierno. Bueno, pues llevamos, por ejemplo, un plan de natalidad, de maternidad y paternidad, porque hay que meterlo todo ahí, muy importante para el año que viene, en favor de la vida y de la familia, que está realmente siendo la más castigada junto con la falta de niños, el invierno demográfico que estamos viviendo y que son problemas de verdad y no los que provoca Sánchez y su gobierno y a los que nadie atiende. Llevamos muchas políticas muy buenas para Madrid y por eso yo quiero que los votantes de Vox en mi gobierno se sientan representados, pero sin ambajes, no tengo ninguna duda. Ahora bien, es cierto que yo tengo una amplia mayoría donde también, primero, gobierno para todo el mundo. Y cuando digo que yo gobierno para todo el mundo no significa que gobierno sin criterio. No voy buscando la aprobación de izquierda a derecha, pero sí gobierno para los ciudadanos de izquierda a derecha. Y por eso, si yo bajo los impuestos, se lo bajo a todo el mundo. Y si amplío metro, lo hago para todo el mundo. El abono de transporte para mayores de 65, a partir de enero a 3 euros, o voy a congelar las tarifas del agua, que hay que hacer gestos con los ciudadanos en momentos muy difíciles, y esto es para todo el mundo. Y por eso muchos de los debates de Vox, en algunas ocasiones, tal y como se plantean, generan ofensa innecesariamente. Se plantean de una manera que yo creo que pueden tener razón en algunas cuestiones, es más, coincidimos en muchas, pero hay veces que, como nos ha pasado con las últimas leyes, LGTBI, que al final nacieron mal, se llevaron demasiado a la izquierda, se han hecho por una cuestión de intentar adueñarse de problemas, han generado un debate estéril, pero Vox no lo está solucionando de ninguna manera haciéndolo así. Y también a mí, muchas familias, muy religiosas, muchas de ellas, con hijos homosexuales y transexuales, me piden amparo y me dicen, oye, es que yo en estas leyes también me veo representado en algunos aspectos. Yo, al final, le hay que darse cuenta que somos millones de personas, no hay dos familias iguales, no hay dos personas iguales, y que cuando los debates al final se frivolizan y se tratan sin rubor, se simplifican, problemas muy complejos, no hacemos más que ofender una y otra vez. Y estamos convirtiendo a la capital más libre y más abierta y tolerante del mundo, como es Madrid, toda la comunidad, donde han venido personas a ser tratadas en unidades de cambio de sexo, donde han venido las personas siempre a reivindicar su libertad, ya podían ser ciudadanos de Venezuela, ciudadanos de Cuba, u homosexuales oyendo de sociedades pequeñas donde eran perseguidos a Madrid a vivir a su manera, estamos convirtiendo la región en un campo de batalla de temas que nunca fueron un problema. La izquierda, mira, con todos los inventos del bulo, del culo, de las agresiones homófobas que no existen, las pancartas el otro día en la Puerta del Sol, con lo de ayuso fascista, estás en nuestra lista, en una región donde no hay problemas de este tipo. Y rocío monasterio y gas al cementerio. Y monasterio al cementerio. O sea, es al final una colectivización patética de una creación de una identidad para adueñarse de ello, como ahora ya la izquierda ha perdido la calle y la izquierda ha perdido a las clases, a los curritos de verdad de Madrid, que no quieren saber nada de esta gente, dicen, bueno, pues vamos a intentar crear otra vez rivalidad entre hombre y mujer y de ahí estas falsas pancartas del feminismo, este atroz encabezados por la mujer menos feminista que puede haber, la que menos ejemplo puede dar de cómo llegar a un puesto de trabajo y liderarlo, y no digamos con las leyes estas. Así que estamos todo el día enfangados en problemas que realmente no son los ciertos. Lo real es que nos están robando España por la puerta de atrás, que tenemos un presidente del gobierno que no sabe qué quiere hacer con este país, sus socios lo tienen clarísimo, y todos aquellos que odian España están ahora mismo con un sueldo público pagado por todos los ciudadanos, mientras España se está yendo, bueno, pues se está metiendo en una situación muy complicada, nos lo están robando por la puerta de atrás, estamos olvidando el legado de España en América, que es nuestro mayor potencial, es más, se está falsificando, a la empresa española se la está abandonando, tenemos un problema tremendo de nacionalismos, no sé. Entonces, cuando nos metemos en estas leyes, para arriba, para abajo, de verdad, yo creo que son importantes, porque son batallas que la izquierda ha ido metiendo, como dardos, la presunción de fondo que usted planteó también, incluso López, que es el problema básico del Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. Por supuesto. Claro, y ¿por qué no hay todavía, por falta de consenso, ¿por qué no ha habido una propuesta del gobierno de Madrid, digamos que no fuera la de Vox, pero que no fuera simplemente la abstención, sino una propuesta alternativa? ¿La van a elaborar? Sí, sí. Lo que queremos hacer es ir a cuestiones básicas de estas leyes, donde, por supuesto, la inversión de la carga de prueba es un tema fundamental. Alguien que sea agredido lo tiene que demostrar, porque alguien que es inocente no tiene que estar haciéndolo, ¿no? Desde luego, en un Estado de Derecho como el nuestro. Y luego, también, hay que entender que, del mismo modo que hay que tratar todos estos temas con normalidad, y que son otros tiempos, lo entiendo perfectamente, también hay muchas familias que quieren, según qué cuestiones, llevarlas a su... estricto ámbito domiciliario, en su casa, en su ámbito más personal, para hablar con sus hijos de algunas cuestiones. Y yo entiendo que haya familias, que haya colegios, que no quieran que algunas asociaciones irrumpan en las clases para hablarles de otras cuestiones a sus hijos. Y como eso es perfectamente entendible, y es que, es más, yo haría lo mismo, pues lo que quiero es que todo el mundo tenga la libertad de elegir el colegio, la formación, y que a sus hijos se les hable estrictamente de lo que un padre quiere. Al colegio se va a ser instruido, a ser ilustrado, y si hay algunos padres que quieren que se les dé más información, según qué materias, por supuesto, así será. Pero imponer aquí nadie a nada. Yo creo que lo importante es acabar con la discriminación, de acuerdo, con los atropellos, con las injusticias, pero también con el totalitarismo, el ser y el imponer constantemente a los demás las cuestiones. Creo que así no se soluciona absolutamente nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. La próxima palabra que la tiene don Francisco Rosel, además como dirige mi periódico de papel, es fundamental. Y digital, Federico, no te olvides. También, también, pero claro. Por cierto, qué comentarios tan buenos hay en el mundo. Hay sitios donde hay que quitarlos, porque todos estos bepedejías y antivacunas y tal nos tienen machacados, pero se pueden dar algunos en el mundo que son filólogos, que son verdaderamente graciosos. Pero yo, Ayuso, como la he visto correr este verano y tal, claro, existe Cresc, Cresc que es una medicina regenerativa. Esto no sé si lo tengo que decir yo, lo va a decir Rosana. Por aquí estoy, sí, sí, sí. Nos vamos a ir a Cresc. Y tú también haces ejercicio con la presidenta de Madrid, yo os admiro. Sí, yo no llego a su nivel, yo no llego a su nivel, pero bueno, pero más o menos hago mis carrerillas también, claro que sí. Bueno, los jugadores también de pádel, de tenis, de golf, tienen que dejar la práctica del deporte muchas veces por esa tendinitis que produce la práctica de estos deportes, de ese movimiento constante. Esto Luis Herrero sabe también bastante, el codo de golfista o de tenista. Son las lesiones de hombro que además son muy, muy dolorosas y luego tienen unas recuperaciones después de pasar por el quirófano complicadas. Para eso está Cresc Genomic, para hacer esa regeneración celular con nuestras propias células madre, no tiene rechazo y la verdad es que los resultados son extraordinarios. En Cresc Genomic se dedican a esto y son expertos en ello, así que vamos a dar ese número de teléfono donde pueden pedir su cita para su primera consulta 91 445 0004 91 445 0004 Federico. Bueno, con su sueldo no se va a comprar un piso de Caledonian, sinceramente, pero qué pisos, eh. Mira, Médica y Madre, qué rica, tiene un superáctico de 300.000 metros cuadrados, no sé cuántos ahí, viendo el retiro. Ella sí se podría ir a Javier Ferrer y olvidarse de la política. Pues sí, no sé si la presidenta conoce precisamente esa zona de Madrid, el barrio de Prosperidad, la calle Javier Ferrero, todo ese entorno, que la verdad es que está quedando extraordinario. No tienes el parque del Retiro enfrente, pero tienes el parque de Berlín muy cerca. Y tampoco está mal. Sí, que no está nada mal. Y también tienes el Bernabéu y también tienes el Auditorio Nacional y la calle López de Hoyos, que es una calle extraordinaria para el que de compras. Bueno, pues allí Caledonian está haciendo una promoción de viviendas extraordinaria. La calle, como digo, ha quedado preciosa, pero si entran ustedes en las viviendas, ya directamente se van a quedar a vivir allí, porque es un auténtico lujo, un lujo para todos los sentidos. En caledonian.es pueden encontrar todos los detalles de esta promoción. Bueno, pues Colacell yo creo que se lo vamos a mandar al Lerdo Sicilia a ver si se... Porque ha mantenido la curiosa tesis, esa especie de andalucismo acomplejado ante el catalanismo, de que si los niños en Cataluña no estudian español, saben mejor español que los que estudian español. Por la misma razón, no sé si sus hijos dan clase de inglés que no den clase de inglés, porque por lo visto hay una manera que solo saben los socialistas de saber sin estudiar. Una cosa sorprendente. Así que como el cerebro no se lo vamos a arreglar, a ver si lo mandamos, no sé, a mujeres, hombres o viceversa, le arreglamos el colágeno con Colacell. Lucía Prieto. Muy buenos días. Bueno, en el radio presumimos de audiencia y qué mejor que aprovechando estas fechas les hacemos un regalo. Pero un regalo de verdad. El mejor consejo para nuestra salud. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es recomendarles Colacell Antíos de Mundo Natural. Y es que el colágeno está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento. Y Colacell Antíos nos ayuda a que esa producción se mantenga activa. Lo consiguen gracias a sus pétidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, pues maravilloso, lo hicimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas. compruébalo tú mismo. Llama al teléfono 91446000 pregunta a su farmacéutico de ti, si lo prefieren, teclen www.parafarmaciamundonatural.es Es Radio Feliz Navidad. No le pueden mandar la cesta de Navidad y uso porque sería cohecho. Bueno, me la llevo ya, si no, yo me la encuentro y me la llevo. Ah, bueno, bien, bien. Si es una llave, igual que el niño Jesús nació en un pesebre donde menos se piensa salta la liebre, pues eso. Lo veo con la cesta. Pero la cesta, que quedan pocas, porque las están comprando al viaje de dos en dos por los anacardos, que dice que son los mejores que ha habido nunca. Bueno, 250 euros, 240 si son de Club Libertad y tal como tienen que hacer. Pues nos han sido de una ayuda esencial para superar el peor momento que hemos pasado. Siete kilos y medio de jamón de guijuelo más el tinto aljibes, el cava becker, el aceite de oliva virgen de finca Duernas, más, bueno, los anacardos, los pistachos, las almendras, todos unos tarritos muy bonitos, más el turrón de Gijona súper artesanal, más la torta imperial de Alicante, que es de Primitivo Rovira e Hijos, más las tres latas de Anchoa a Santa María, más dos frascos de bonitos de lomo, de bonito en aceite y por un, pues ese precio tirado. Y además un regalo de 15 euros para las compras en la tienda de Libertad Digital a partir de 100 euros. 984,10,28. 984,10,28. Bueno, y dentro de tres cuartos de hora abrirá el corte inglés y mi elfa favorita que es Naya Pertusa pues nos diga de Enelfolandia cómo estáis hoy. En Enelfolandia estamos muy bien, Federico. Los protagonistas somos los elfos como yo y los niños estas navidades, esos pequeños que recuerdan que lo mejor de estas fiestas es la ilusión y la magia y nos la transmiten. Es como la magia como cuando encuentras ese detalle perfecto y ya no tienes que dar vueltas ni irte de tienda en tienda, Federico, porque entras en la web y en la aplicación del corte inglés buscándolo y lo encuentras y puedes comprar todo cómodamente desde cualquier lugar, no te tienes que desplazar, te lo envían donde y cuando quieras, envuelto el papel de regado si lo necesitas y además ahora con el servicio de tarifa plana del corte inglés plus tus pedidos te llegan en dos horas o en el momento que decidas por solo 19,90 al año. Pura magia en el corte inglés. Muy bien, pues una pausita y a la vuelta inquirís de forma acerada a la presidenta de... Yo... Usted disfruta sinceramente cuando médica y madre se ponen en ese estilo caballuno porque yo veo que incluso cuando está cansada le brillan los ojos no siente la excitación de la pelea o sea que es que es fácil pelear con ellos que siente que va a ganar. Sobre todo es que me parece un mundo aparte y les veo con una pretendida superioridad moral tan evidente que bueno me da la oportunidad de explicarle lo que pensamos la inmensa mayoría porque seremos más nosotros los que no pensamos lo mismo dando cuenta del número de escaños que tenemos ¿no? Entonces bueno es una oportunidad brillante para decírselo para decirle que la inmensa mayoría vamos por otro lado. O sea que disfruta. Pues en cierto modo sí hombre me gustaría pensar que no hay gente que vive con tanto odio y con tanta inquina y con la boca mustia como está siempre ella que cada vez que algo va bien en Madrid se va arrugando más y más pero bueno es lo que hay entonces lo que sí que te demuestra es por dónde van las campañas por dónde van a ir las estrategias cómo les gusta retorcer el dolor cuando algo va mal no dudo en ningún momento en intentar politizar el atropello de una niña a la puerta a un colegio el asesinato de un chico en Galicia cuando ha habido supuestas agresiones homófobas falsas o cómo intentan ahora a muchas personas transexuales y homosexuales llevarles a las pancartas bajo un pretendido odio para intentar rascar por ahí los votos y cómo intenta también utilizar y misericordiamente la sanidad y especialmente la pública a la que ella se debe llamando al boicot y manifestándose en la puerta a un hospital mientras hay pacientes dentro sonando como ha ocurrido con el cendal te demuestra la catadura moral de esta gente del odio que llevan dentro y de cómo intentan llegar a las instituciones utilizando y retorciendo el dolor de todos entonces claro cuando tienes la oportunidad de contestarles pues es delicioso bueno una postita desde es radio feliz navidad bueno el tiempo es sencillo de contar entra una una frente lluvioso es el último día de otoño si no llueve el último día de otoño pues cuando va a llover y luego por la raya de Portugal pues quedarán algunos chubascos sueltos pero nada en general salvo la niebla en el valle del Ebro que continúa y el frío que hace en Huesca pues igual 13 grados de máxima en Madrid 25 en las palmas de Gran Canaria y la mínima en Soria y en Huesca uno bajo cero Repsol te ha ofrecido el tiempo ¿Qué es para ti la energía fotovoltaica? Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica nos referimos por ejemplo a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable eficiente e inagotable del sol si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas entra en Repsol.com Repsol inventemos el futuro Es la mañana Es Radio InfoCif InfoCif A ver Luis Fernando Quintero No, no, no algo me falla aquí No está Luis Fernando Federico pero estoy yo aquí para dar la noticia Te agradezco mucho Claro A ver InfoCif recordemos que está detrás Gedesco ¿Quiere comprar el país? No lo haga debe 1.200 millones y además sale Garzón en portada pero hay empresas que sí se pueden comprar mira la expansión de Madrid del año que viene o de los años que vienen pues hay que saber Bueno pues InfoCif es esa herramienta que tenemos en Libre Mercado y con la que podemos encontrar toda la información de alcance de las empresas en nuestro país además si necesitamos financiación pues detrás está Gedesco que nos la garantiza ¿Y la bolsa cómo va hoy? Bueno pues recuperándose un poco después de las caídas de ayer se está anotando un 0,66% pero sigue por debajo de los 8.300 puntos 8.290 según nos muestran las pantallas de InfoBolsa Y todo se perdona Sobre todo además Madrid con Isabel y este chocolate este chocolate esto es Madrid de Leganés la chocolatería es África y hace los mejores churros del barrio bueno esto es fantástico Efectivamente el mundo tabernario que han intentado tanto desprestigiar que va desde una maravillosa churrería a cualquier bar de tapas a una terraza magnífica a un restaurante vamos el mejor de tres tenedores a lo que sea esto es Madrid es muchísimo más su gastronomía se fabrican también muchos buenos tejeringos en muchos sitios en Sevilla por ejemplo en otras muchas partes o sea que llena nada los piernos pero si os dais cuenta no hace falta salir de Madrid para viajar por el mundo porque toda esa gastronomía está aquí lo mejor eso es Madrid desde luego hay que reconocer que como decían en Cataluña hace el producto si si lo vende extraordinariamente bien bueno vamos allá maestro bueno para que no piensen los oyentes que venimos solamente a desayunar que no sería malo no sería malo por supuesto que no un poco con afán de síntesis pero bueno teniendo aquí la presidenta de la comunidad no podemos rehuir algunas preguntas muy concretas una es verdad que el presidente del gobierno pues anunció hace un mes que íbamos a tener unas vacaciones felices que todo iba mejor de pronto ha entrado en pánico ha convocado urgentemente esta conferencia de presidentes teniendo en cuenta que ha organizado el pasado sábado una declaración institucional para decir la fecha y la tradición que se ha producido en este tipo de conferencias en que generalmente el presidente del gobierno lo que hace es lanzar un discurso a todos ustedes por donde van a ir las cosas ha habido algún trabajo previo a esa reunión de presidentes ha habido intercambio de papeles para sacar unas conclusiones al respecto y estar recibiendo la comunidad los fondos COVID eso por un lado en segundo lugar hace unos días Raúl del Pozo contaba su no celebración de su cumpleaños y allí se produjo un encuentro entre su jefe de gabinete y el secretario general del Partido Popular en el que trascendió una frase diciendo esto entre tú y yo lo resolvemos inmediatamente las desesperencias que puede haber entre Génova y Sol me gustaría saber un poco su opinión al respecto y en tercer lugar con relación a la relación con Vox que son relaciones difíciles en su caso pero parece que hay una cercanía y se pueden sacar los presupuestos a diferencia de lo que ocurre en el ayuntamiento donde realmente las relaciones están bastante complicadas y el portavoz de Vox ha dicho que no va a apoyar los presupuestos ¿Usted cree que está intentando Vox establecer una cuña en sus relaciones con Almeida con el ayuntamiento etcétera son muchas cuestiones pero bueno como es periodista y tiene síntesis y además lo reduce muy bien en esas sesiones de control supongo que lo puede dar a hacer aquí Lo voy a intentar sobre la conferencia de presidentes nunca con este gobierno hemos tenido en tiempo y forma ni la convocatoria ni documentos de trabajo ahora tampoco yo avisé que no volvería ninguna en estas condiciones es cierto que lo consiguen hacer de manera que al final uno se sienta atrapado porque claro a ver cómo no voy a ir a algo tan importante como esto que por cierto se ha producido de manera sobrevenida porque no tenía ningún tipo de estrategia pero bueno uno quiere estar ahí quiere arrimar el hombro y lo que quiero demostrar desde luego es que a mí me importa como a él o más que a él lo que está sucediendo porque lo estamos gestionando las comunidades autónomas y este gobierno no ha hecho absolutamente nada yo creo que si quiere ir de vacaciones demostrando que se ha echado a las espaldas la responsabilidad de la pandemia y que está sobre los asuntos importantes pero nada más que eso no hay más trabajo que eso y lo que nos preguntan es a otros presidentes que vamos a llevar que vamos a tratar como lo vemos para prepararle la intervención al propio presidente pero nada más y a partir de ahí cada comunidad autónoma pues tomará sus propias decisiones por lo que estoy viendo y Madrid lo tiene claro no estamos relajados el contagio es exponencial pero no está revistiendo de especial carga a la asistencia sanitaria y por eso lo que vamos a hacer es con los test de las farmacias con la macro vacunación que estamos haciendo además en puntos concretos con la autocita con nuestra estrategia de siempre seguir hacia adelante hay que tener en cuenta eso sí que va a cargar sobremanera la primaria y las urgencias y tenemos que pedirle a la gente que no vayan solamente a informarse hay unos teléfonos de atención tenemos uno del ciudadano el 900 111 112 ahora lo repetiré que es importante que la gente tenga a disposición para que pueda preguntar es el 900 101 102 112 a ver 900 102 112 en ese teléfono lo que estamos haciendo igual que a través de la autocita de la página web es ir descongestionándolo porque de repente ahora todo el mundo va a las urgencias va todo el mundo a la primaria y se producen en algunas situaciones provocadas y otras veces porque lo hemos dejado todo para el final muchas colas y saturaciones y hay que ayudar a los profesionales sanitarios que los hemos reforzado por cierto en Madrid y hemos vuelto a contratar a los 11.000 sanitarios 11.400 que teníamos para el COVID nosotros estamos luchando contratado pero cara a la conferencia de presidentes pues no tenemos la información de nada y lo único que haremos será pues yo creo que prepararle el discurso ¿han recibido los fondos COVID? porque el presidente de Andalucía dice que no sobre fondos COVID no tenemos información al respecto tenemos pues lo van diciendo con cuentagotas dependiendo de la materia según que comunidades autónomas pero prácticamente no tenemos información al respecto y nosotros tememos que vamos a estar en otro plan donde ahora el gobierno lo que hace es procurarse la legislatura haciendo anuncios electorales con el dinero de todos y con una falta de transparencia total para lo que yo evidentemente daré batallas porque voy a preguntar en Europa si esto se hace así y si esto es lo normal y con respecto al encuentro que tuvieron que fue accidentar el no cumpleaños de Raúl del Pozo en este cumpleaños bueno yo me alegro de que haya que hablemos entre nosotros y que haya acercamientos a mí esos comentarios tampoco creas que me gustan mucho las cosas no se resuelven ni en tres minutos ni las tienen que resolver otros diferentes pero si esto lo que significa es que tenemos todos disposición para acercar posturas pues creo que es bueno es bueno para todos España nos mira nos necesita tiene que haber una alternativa a este desgobierno que sin duda es la del Partido Popular con el resto de los grupos yo ya no es solo una cuestión de quien se pone la cabeza sino de quienes queremos que no nos secuestren España y en este papel el Partido Popular tiene mucho que hacer y estar en otras cuestiones nuestras internas nos debilita así que ojalá pasemos pronto página a esto y con respecto ¿podríamos calificar de guerra fría las relaciones ahora mismo entre Génova y Sol? a ver no es una guerra entre Génova y Sol porque yo no estoy utilizando Sol para nada Sol es una administración pública y yo con mi consejo de gobierno y con mis consejeros apenas hablo de estas cuestiones yo estoy dedicada 100% a gestionar la Comunidad de Madrid que es de todos los ciudadanos y algo distinto es después la polémica sobre la que llevamos dos años con el Congreso del PP de Madrid y que desde el momento en el que dije que daba un paso al frente porque tengo muchos motivos para hacerlo pues todavía ha ido a más esto es una cuestión distinta a la Comunidad de Madrid entonces la parte del Partido Popular evidentemente me gustaría que se resolviera pronto hay mucha ilusión por parte del electorado hacia el gobierno y hacia lo que estamos haciendo ayer el domingo estuve en Móstoles por ejemplo y es increíble como en todo el Cinturón Sur en todos los municipios de la Comunidad de Madrid el trabajo que estamos realizando ha suscitado tantísima ilusión en ciudadanos de izquierda a derecha que además ya no quieren ser colectivizados por parte de la izquierda que son curritos de Madrid gente que viene todos los rincones del mundo a prosperar a trabajar fuera de los mantras de siempre y de la cultura de la subvención y de la dependencia que provoca la izquierda con esa miseria constante la izquierda en Madrid ya tiene poco que hacer porque hay una ilusión tremenda por cuenta de los ciudadanos que quieren ser libres y quieren llevar las riendas de su vida y liderar en Madrid proyectos de ilusión de pasión por España lo que tenemos en Madrid es único lo estamos viendo de una manera excepcional y quiero que esa ilusión se lleve a todos los rincones de mi partido al unísono en una misma dirección entonces esto es distinto no es una cuestión de guerras es una cuestión simplemente que tiene que haber una democracia dentro del partido que los votantes los militantes de base decidan que es lo que quieren ellos no lo que queremos los demás y así se resuelve pronto esto con respecto a la relación de Vox y del alcalde bueno también hay que tener en cuenta que en otros años sí que ha habido entendimiento y han tenido presupuestos entonces estas relaciones tienen momentos buenos momentos peores y yo lo que sí sé es que nosotros en la Comunidad de Madrid hemos mantenido un diálogo constante y creo que esto va a desembocar en unos presupuestos a partir de mañana que son muy necesarios para Madrid hay que recordar que además no he detenido otros y espero que evidentemente también en el Ayuntamiento las cosas vayan a mejor es mucho lo que nos une y enfrente de lo que tenemos es miseria destrucción y creo que nos tenemos que realmente armar entre nosotros para dar estas batallas y para recuperar a nuestro país que insisto nos lo están secuestrando Luis y luego hay muchas llamadas dos cuestiones muy rápidas Presidenta nos esperan 15 días duros en relación al tema de la pandemia teme que la izquierda active sus peones dentro de lo que es la sanidad pública para intentar perjudicarla a usted teme que volvamos a ver a los famosos enfermeros esos enfermeros que después en las televisiones que después descubrimos que son todos militantes de Podemos saliendo diciendo que la atención primaria no da más de sí solo para atacarla a usted y la segunda cuestión en relación al tema de Casado Casado estuvo en Buenos Aires y dijo que él le ofrecería al PSOE un PSOE sin Sánchez un gobierno de coalición usted ha dicho en una entrevista en el libro del mundo que usted siempre ha apoyado el proyecto de Pablo Casado usted apoyaría un gobierno de Pablo Casado si le ofrece una gran coalición al PSOE a ver en primer lugar es cierto que la atención primaria como todo el sistema sanitario ha soportado una carga extraordinaria en estos dos años y ahora especialmente la primaria lo va a hacer porque este virus al no ser tan grave casi todos los ciudadanos están recurriendo de manera masiva a sus centros de salud y es cierto que la atención primaria en España está muy castigada hacen falta muchos más médicos y hace falta a nivel nacional una estrategia para todo ello pero en Madrid además yo creo que el servicio que se ha ofrecido hasta el momento siempre fue excepcional somos de las pocas comunidades que abren mañana y tarde y nosotros estamos ahora reforzando a las plantillas insisto que hemos creo que somos la única comunidad autónoma que hemos vuelto a contratar todo el personal COVID por lo menos hasta que pase estas situaciones de tensión del invierno y seguimos reforzándola con un plan de primaria para mejorar su situación pero la izquierda siempre ha hecho de la sanidad pública el caballo de batalla el otro día yo estaba en La Paz inaugurando unas nuevas máquinas por cierto donadas por Amancio Ortega con unas nuevas herramientas y con nuevos protocolos que estamos poniendo en marcha costosísimos también sufragados por la comunidad de Madrid contra el cáncer mientras anunciamos la reforma integral de La Paz que son más de 500 millones de euros más las reformas integrales del Gregorio Marañón del 12 de octubre esa contratación extraordinaria y aún así había una sindicalista por ahí con la de sanidad pública porque lo han cogido como bandera lo han cogido para como han hecho en los últimos años en Madrid intentar mantenerse y mantener a sus sindicatos y a los liberados sindicales y a esa y a esa gente que tiene ahora mismo instalada en el seno de la educación de la sanidad y de otros muchos servicios públicos nos está pasando con la atención primaria y lo decía el Partido Socialista esta misma semana en una reunión vamos a hacer de esto el campo de batalla y quieren convertir los centros de salud en sedes electorales como siempre la izquierda con sus sindicatos hace esto y lo hace no solo en Madrid en todas partes y claro cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud no en todos ya empieza a haber mucha tensión utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas bueno y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro y esto es tal cual entonces esto precisa de mucha pedagogía y explicarlo con tiempo porque se mezcla la situación real con la que ellos provocan y se tendrá que explicar con mucha tranquilidad pero desde luego que van a intentar adueñarse como lo han hecho siempre de la atención primaria y de todo el sistema sanitario y tendremos que dar esa batalla porque tenemos una de las mejores sanidades del mundo universal gratuita generosa de gran calidad y que en Madrid está tratando cánceres es la única comunidad autónoma que opera de todos los trasplantes estos días hemos presentado además unos avances tecnológicos impresionantes ya no solo en el cáncer en tantas otras materias esa es la sanidad de Madrid y eso bueno pues va a ser un campo de batalla como digo y por nuestra parte una obligación para explicar al ciudadano con respecto al presidente Casado y las declaraciones que hizo también escuché que bueno que con la izquierda de Sánchez no se podía llegar a ningún tipo de entendimiento y yo lo que tengo claro es que yo vamos lo he dicho en repetidas ocasiones en la asamblea de Madrid con la izquierda no voy a ningún lado otra cosa es que cada vez más ciudadanos de izquierda a derecha se sientan representados por un proyecto como el nuestro pero yo tengo claro que con la miseria no pacto no tengo nada que hacer y lo he demostrado siempre a lo largo del tiempo que llevo al frente de la Comunidad de Madrid está muy en el entendimiento y por supuesto siempre lo voy a buscar pero no reparto miseria y mucho menos con la gente que ha pretendido de manera deliberada arruinar Madrid subirnos los impuestos descapitalizar España atacar las clases medias y seguir persiguiéndonos lo que están haciendo con la Comunidad de Madrid por parte del PSOE es tan alarmante es tan grave esto de pretender romper la unidad de España e intentar señalar siempre a Madrid para todo bueno pues eso yo tengo claro que con esta izquierda no puedo pactar nada no encuentro un solo motivo para ello y esa es la posición en la que me voy a mantener otra cuestión es distinta es que quien tenga una buena propuesta que me lo acerque por supuesto y buscar pues el diálogo con todo el mundo pues eso es normal bien es Navidad además a ver Silvia antes de que se nos vaya la presidenta que se tiene que ir ¿por dónde van los oyentes? bueno imposible hoy atender Federico todos los mensajes hacía muchos meses que la presidenta no nos visitaba y tenían ganas los oyentes de plantearle muchas cuestiones por ejemplo con el avance de la sexta ola hay muchas preguntas relacionadas con la sanidad pero también sobre la educación y por supuesto el tema estrella la guerra que ya nos ha explicado que no es tal entre Génova y la Puerta del Sol tras la pausa desde Es Radio Feliz Navidad todos los privados se puede entrar sin ningún problema y luego además una vez que has podido pasar alguno de ellos ves que están todas las consultas vacías y que no hay nadie en su interior con lo cual creo que hay un descontrol y un cachondeo porque te dan cita para dentro de cuatro semanas y luego al entrar no ves absolutamente a nadie ¿qué opina el Partido Popular acerca del pasaporte COVID? porque lo que opina ella está claro que es muy diferente de lo que Juana Moreno está poniendo en Andalucía me gustaría saber o que el señor Almeida diera explicaciones a ver la diferencia de por qué no se puede tomar un chocolate en chamberí entre afiliados del PP o personal y en cambio si se puede aglutinar a la gente que la aglutinó este sábado en Madrid de ocho y media a nueve y media para las proyecciones de la fachada del ayuntamiento como mamá de dos niños escolarizados uno en infantil y el otro en primaria me estoy preguntando si la vuelta de los libros y de los materiales escolares que han estado usando mis hijos durante el primer trimestre quiere significar que hay previsiones de que a la vuelta de navidades se queden confinados en casa mi pregunta para la señora Ayuso tiene que ver con el tema educativo en el libro de sexto de primaria de mi hija de la editorial Anaya aparte de estar absolutamente plagado de ese chirriante lenguaje desdoblado presidente, presidenta en la página 11 literalmente las mujeres perciben salarios inferiores realizando el mismo trabajo dedican más tiempo a los trabajos del hogar ocupan menos puestos directivos señor Ayuso ¿cuál es la diferencia de sus políticas educativas con la izquierda? quisiera preguntarte porque en la comunidad de Madrid hay plazas libres en las aulas TEAS y hay una lista de espera enorme de padres esperando a que a su hijo la asigne en una clase algo no nos están contando de su batalla entre Génova y usted Ayuso ¿qué ha pasado ahí tan gordo para que no se haya solucionado meses después? algo ha ocurrido tan gordo que no sabemos ni nos están contando ni una parte ni la otra Isabel dos cosas uno España está contigo dos el que aguanta gana buenos días a todos desde Alemania mis sinceras felicitaciones para la señora Ayuso buenos días presidenta aunque usted no lo sabe seguramente acabará siendo presidenta pero de España ojalá sea como Karen Alona vicepresidenta o viceversa que el orden de los factores no altera el producto bueno no será por falta de cuestiones que debatir la primera me ha llamado la atención el detalle porque antes hacía referencia a usted a esa especie de eso no es guerra fría eso es guerra sucia de decir aquí no se puede atender a nadie resulta que están las consultas vacías pero este señor además ha dado datos concretos y no es el único caso nos está pasando muy frecuentemente de ciudadanos a los que dependiendo del centro de salud al que acudan la atención que están recibiendo no la sanitaria sino la atención al ciudadano como tal es distinta y es cierto que ahí bueno vamos a estar sobre ello porque queremos saber qué está sucediendo es cierto que en estos días estamos yendo de manera masiva a centros de salud y a las urgencias por las cuestiones del COVID y por eso hemos pedido y estamos pidiendo desde la comunidad que vayamos únicamente en los casos en los que uno ha dado positivo en los test por ejemplo de antígenos o tiene síntomas evidentes pero sí que quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cojan los teléfonos se cuelgan de repente no hay médicos lo vamos a investigar con respecto al pasaporte COVID yo solamente estaba de acuerdo el año pasado cuando lo propuse en otro sentido y fui crucificada mediáticamente pero no era en el sentido de ahora pero en estas semanas nosotros hemos considerado que no estaba sirviendo para para hacer frente a nuevas olas y aquí tenemos a una nueva porque el pasaporte no te demuestra si alguien está infectando que es la clave por eso seguimos andando en la política del test de antígenos que te dice no si estás contagiado sino si estás contagiando si tienes la enfermedad en activo que es el momento en el que tú la puedes pasar a otras personas y es en la política que vamos a seguir en la responsabilidad en la ventilación en las mascarillas en las vacunas son imprescindibles y aquel que diga que no hay que vacunas se está haciendo flaco favor a la verdad y a la salud de hecho desde la Comunidad de Madrid en los nuevos protocolos al igual que una persona que está inmunodeprimida porque está por ejemplo es un paciente oncológico o porque es una persona mayor las personas que no están vacunadas van a entrar en nuestros grupos de riesgo tienen que vacunarse nosotros no lo vamos a hacer obligatorio evidentemente porque no lo estamos haciendo con casi nada la responsabilidad es la que nos está ayudando en todo con respecto a la vuelta al colegio por ahora no tenemos previsto otra estrategia que la mantenida hasta el momento que desde Madrid hemos demostrado en todo momento que era la correcta que es volver a las clases y seguir con una cierta normalidad ahora la Consejería de Sanidad esta semana también como novedad va a proponer al Ministerio que las personas que hayan estado en contacto con otra solamente haya estado en contacto pero que ya esté vacunada con la pauta completa no tenga por qué estar haciendo estas cuarentenas porque es cierto que ahora se están mandando de manera masiva y entonces estamos haciendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad están cerrando aulas completas están mandando por teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario y por eso la vuelta al colegio en principio está pensada con normalidad y vamos a ver si con el Ministerio de Sanidad llegamos a un acuerdo para que en las aulas lo mismo los niños queden positivos estén en sus casas pero que la vida siga para que no tengamos que estar todos encerrados no estamos de acuerdo con hacer otra cosa que volver a clase de manera presencial con su ventilación y con las cosas hechas como hasta ahora que hemos demostrado que en momentos peores cuando la pandemia estaba peor se podía sobre los libros es cierto que hay algunas familias que no están contentas la mayoría con los contenidos de los mismos y los vamos a tener que revisar no obstante si aplicamos ya la ley celá tal y como la tiene pensada el gobierno hay que tirarlos todos directamente a la basura así que tenemos que ver ahora de aquí hacia adelante como lo vamos a enfocar lo de las aulas TEA lo voy a consultar a la consejería porque este caso en concreto lo desconozco pero desde luego nuestra política es evidente de hacer de cuidar la atención temprana de estar valorando pronto a los niños para que cada uno esté en el aula correspondiente que uno desea y además en una región donde la libertad de las familias por elegir el modelo el tipo de educación que quieren es sagrada y por eso tengo ahí el compromiso de que esto si es así que no lo dudo lo solucionaremos sobre la guerra de Génova como decían guerra sol tal no es una cuestión de guerras es una cuestión de que en todas las familias pasa estamos esperando que se celebre pronto o cuando decida la nacional un congreso y cuando sea bueno pero hace un año largo que se tenía que haber celebrado legalmente si el de Madrid se tendría que haber celebrado en marzo por estatutos pero también estos te dicen que si hay procesos electorales se puede posponer prorrogar por otro año así que bueno ahora en el 2022 imagino que será cuando se celebre y cuando los afiliados vayan a elegir lo que quieran para el futuro de la organización va a ser más fácil votar en Valladolid que votar en el PP de Madrid no sé pero no no es fácil más fácil votar en de momento en Valladolid ya saben cuando lo van a hacer que es el día 13 de febrero Ojalá que la ilusión del 4 de mayo que además está por todos los rincones de la Comunidad de Madrid la podamos seguir manteniendo y haciendo frente por cierto a situaciones que se están dando muy graves en Madrid como es los casos de corrupción en el ayuntamiento de San Martín de Valdigles cuando estaba gobernado por el Partido Socialista lo que ha pasado con el Partido Socialista también en Móstoles donde tienen imputado a toda la cúpula del ayuntamiento o como se va perdiendo en algunos ayuntamientos fuerza como ha pasado por ejemplo en el Escorial o ahora en Alcalá de Henares o en Alcomendas con la Fuerza de Ciudadanos es decir tenemos mucha batalla política de partido y creo que cuanto antes nosotros nos armemos va a ser mejor para todos pero insisto que para mí lo primero es la Comunidad de Madrid que además yo creo que la puedo embriagar con la segunda pregunta la de acerca de la presidencia del gobierno etcétera yo creo que lo he dicho siempre no me puedo más que darle gracias a la vida por estar viviendo este momento que es el más importante de mi vida política y yo creo que de mi vida es estar al servicio de España a través de la Comunidad de Madrid me siento tan honrada tan orgullosa de estar aquí y además tan enamorada de Madrid que solo puedo estar viviendo esto y sé que esta es mi no tengo una carrera política este es mi principio y es mi final Madrid es impresionante y cada día que pasa más me enamoro de este proyecto ayer estuve en el embalse de la Tazar que fue el primero que se construyó en el canal de Isabel II para abastecer a la ciudad de Madrid y puedes es impresionante como en tan solo 70 kilómetros podemos ver estos paisajes esta Sierra Norte tan maravillosa pero a pocos kilómetros volver a una capital que es de todos donde vienen ciudadanos de todos los rincones del mundo a vivir a trabajar a prosperar como además siempre Madrid ha estado al servicio de España en los momentos más difíciles de su historia como todo vuelve a empezar y se repite yo creo que es tanto lo que hay que hacer en Madrid y tan intenso que todos los días descubro algo nuevo me siento tan afortunada de estar aquí y de estar al servicio de España desde Madrid que además es la casa de todos los españoles que es un lugar de referencia que es tan querida por tantos y en una batalla tan importante ahora que no tengo otra máxima que darlo todo aquí y ahora y por eso no me importan las cuestiones de partido que son mucho menores que lo que significa Madrid y España en todo esto insisto y tampoco tengo otra meta que hacerlo lo mejor que pueda y que todos los españoles se sientan orgullosos de su región capital que es de todos y más ahora en un momento en el que tanto se nos necesita bueno vamos a brindar con Valduero que es el mejor vino del mundo no es de Madrid aunque en Madrid ya se hace muy bueno hombre cada vez mejores pero es verdad Valduero ha sido el mejor vino del mundo tenemos cuatro zonas de subdenominaciones de origen del vino en Madrid también ya yo te lo digo es que además hace el producto de una manera extraordinaria íbamos a vender un Ribera del Duero y no nos ha vendido un Ribera de en fin de Río del Manzanares de milagro a ver Rosana Valduero para la presidenta en Madrid nunca 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 hemos rechazado nada bueno nada ni el vino ni la cerveza ni nada ni siquiera las personas buenas por supuesto tampoco claro que no bueno Valduero una cepa Valduero seis años esta es la referencia que tenemos entre manos es uno de los mejores vinos del mundo tú lo decías hace unos instantes Federico y lo podemos encargar lo podemos encontrar también en las tiendas gourmet del corte inglés si tenemos previsto viajar estos días acudir a un aeropuerto en las tiendas de free en las tiendas de free de los aeropuertos de España o también en el 600-600-040 aquí pueden hacer su pedido bueno lo más parecido a una elfa en política es Díaz Ayuso un elfo y lo más parecido a mi elfa del corte inglés Naya que es el paraíso de los elfos y de la navidad y de este espíritu y tal y cual y pascual y ahí están preparando el turrón el mazapán el jamón el cordero lechal el cochinillo de segovia o el marisco gallego en el corte inglés y por encima de todo la calidad y la variedad de los productos de hipercor y supermercado corte inglés productos frescos de primera calidad la mejor charcutería del país y una variedad inigualable en productos de alimentación de las primeras marcas con unos precios y unas ofertas inigualables y además puede reservar con alteración todos los pedidos de productos frescos y pastelería y recogerlos el día que quieras recién preparados sin colas ni esperas o con el servicio de compra online con envío a domicilio hasta en dos horas con hipercor y supermercado corte inglés en la tienda en la web y en la aplicación del móvil bueno pues muchas gracias Paco muchas gracias Luis y especialmente muchas gracias Isabel feliz navidad feliz navidad y pues espero año nuevo a todos muchas gracias es radio feliz navidad libertad digital televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente de Alcobendas